Venga, vale, te mandalo, suelta, suelta, ya está, venga, vamos pa' allá. Venga, vale, te mandalo, suelta, ya está. Venga, vale, te mandalo, suelta, ya está. Venga, vale, te mandalo. Venga, vale, te mandalo, suelta, ya está. Venga, vale, te mandalo, suelta, ya está. Viva el mayo. 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 Viva el mayo.